Ok, estamos ready. Nosotros hemos estado perfeccionando, acoplando y mejorando para hoy en día demostrarles a ustedes que somos un nivel muy diferente a las demás. A partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor G. Les presento a DJ Alexander, el poder sónico, música para saborear al estilo. Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinello. Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinello. Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Deme una de ventarrón, de pecho de tablo pampero, cerveza a un dieciocho años, que beber es lo que quiero. No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero. Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré tres veces, una como cantinero, otra para que me escuche, y la otra por mesonero. Afincando terror, y desequilibrando a las copias. No te dejes engañar. ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero, y siempre te voy a querer. ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo, de un abismo sin salida, por amarte a ti mujer. ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero, y siempre te voy a querer. ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo, de un abismo sin salida, por amarte a ti mujer. Mi vida es beber, embriagarme casi a diario, cuando miro el calendario, mis ojos buscan el día. Mala ya sea, se marchó la vida mía, se fue lo que más quería. Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía. Mala ya sea, se marchó la vida mía, se fue lo que más quería. Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía. Ok, dale play. Desde Cumaná, Estado Sucre, escuchas a Producciones Star Music. En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla, que comer bagria aliñao con cilantro, ajo y cebolla. Ver en el campano para tereca y pescado con boya, y en tiempo en Semana Santa como se quiebra la olla. En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla, que ver una vaca vieja cuando en el barro se atolla. Oye un seis por derecho en voz de Mayra la criolla, y escucho contrapuntamente al genísimo empombo ya. En barriola mejoró, pozancú, vámonos canoa. Somos una sola cara, un solo rostro. No hay una vaina más criolla, que gine tiar un caballo. Ver pelear un perro negro, criollo como un perro vallo. Aguilera con gamarra, jalando ganó por el tallo. Adelco y el gordo hurtado, jugando una peli a gallo. No hay una vaina más criolla, que un lirio blanco de mayo. Rollado de garzas blancas a las costas de cotallo. Ver colear un toro padre, toro feliz o del tocayo. Y un zamame en la colina, partigo en dos por un rangallo. Compadre José Barreto, dígale a Rafael Castillo. Que me arregle el canaguay, el zambo y el amarillo. Eso sí, que piquen bien y corten con los cuchillos. No hay una vaina más criolla, que un llanero y su amalaya. Ver un cuarenta y a más acelerado por la guaya. Oír un par de copleros pelear por la letra haya. Que ninguno de los dos, reculio, tire la toalla. No hay una vaina más criolla, que ver una yegua valla. La tienda el ombligo a su hijo, cuando el gusano lo estraya. Oír el aire y un llanero, cuando la soga lo talla. El bocarte a Villanueva y el mamá de José Laya. Aquí está, producción. Star Music. Tengo una barra de un bar, sin motivo de brindar. Tome la copa en la mano, envuelto en mi soledad. Prisionero en la desticha, fingiendo alguna sonrisa. Tal vez para no llorar. En una barra de un bar, sin motivo de brindar. Tome la copa en la mano, envuelto en mi soledad. Prisionero en la desticha, fingiendo alguna sonrisa. Tal vez para no llorar. Pensaba en lo que tenía, y en lo que hoy ya no tengo. Y que nunca volverá. Aferrado a los recuerdos, añorando a tiempos viejos de tanta felicidad. Esos momentos felices, de tan bonitos matices, que se quedaron atrás. Quisiera retrocederlos, para vivirlos de nuevo por toda una eternidad. ¿Y quién les habla la voz que los representa? Néstor J. En todas partes, suena. DJ Alexander. El poder sónico. Sonamos éxito tras éxito en... Producciones Star Music. Producciones Melena. La supertienda musical. Producciones Richard Coa. Producciones S.R. Company. Víctor David de Venezuela. El rincón musical de Sammy. Inversiones Samuel Rojas. Suéltala. De nuevo volví a creer. Volví a caer en las redes del amor. Pero esta vez compadrito, lo que yo creía bonito, fue pa' causarme un dolor. Ay, 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 porque la mujer que amaba, se fue sin decirme nada, sin darme una explicación. La, 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 lai, ese día de su partida, sentí que mi pobre vida había perdido el valor. Con razón leo en la prensa. Con razón leo en la prensa y veo en televisión, de que uno se pega un tirón, que otro toma gran bonzón. Otro se guinda de un palo, por la desesperación de no poder retener a su pinpollo en botón. Yo sé que el dolor es fuerte, pero no les doy razón, para que tomen así, esa no entró en decisión. Lo que sí me quedó claro, y llegué a la conclusión, de que un guayabo no mata, pero aporre el corazón. Aquí está DJ Alexander, el poder sónico. Todos saben de nuestra existencia y estamos aquí para complacerlos. Aquí está el espectáculo diferente y creativo, con estilo único entre los demás. Yo tengo el mío aporreado. Por el morado tuve que ir al doctor. Y me dijo, mira chico, esa causa en lo científico no se le ha hallado solución. Yo tengo el mío aporreado. Por el morado tuve que ir al doctor. Me dijo, mire vitico, esa vaina en lo científico no se le ha hallado solución. Ay, 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 si quieres haz la rutina, busco un arpa, una cantina o un litro de ventarrón. Tralalalai, llevé un poco pensativo, con el pecho adolorido y una gran preocupación. Me dije, haré la receta, quizás sea la solución. Busqué un arpa, una cantina, me sumergí en el alcohol. Pero si le soy sincero, me llevé una decepción porque me rasca un mil veces y tengo el mismo dolor. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro. Pero tengo que olvidarte, y en realidad lo lamento, por mi pobre corazón, hoy malherido y desecho. Que se ha empeñado en amarte, debía embromarlo por eso, porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio. Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, al él sufrir yo también, siento los mismos efectos. Si tengo que trasplantármelo, para matar este despecho, me lo quito y me pondré un corazón de concreto. No somos una mantequilla para nadie, somos originales en todo. No recurrimos a nadie para aparentar lo que no somos. Ok, suéltalo. Cuando se es correspondido, qué bonito es el amor, yo tengo ese privilegio, lo digo con mucho honor. Y eso que fui un tucusito, picaba de flor en flor, pero corrí con la suerte, me quedé con la mejor. Para que vean cómo es, les haré una explicación, es una morena clara, con cuerpo de guitarrón. Una cara angelical, pectorales cual melón, dos ojos que acaramelan y que brillan más que el sol. Ella me ama, yo la amo, con una inmensa pasión, defectos no se los veo, virtudes tiene a montón. Le pido a mi Dios del cielo, que nos dé la bendición, para que nunca se acabe nuestra bella relación. El arte de mezclar no es para todo el mundo, para ti mi nena bella. No contamos con equipos obsoletos o alquilados, somos lo que somos, demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos. Estás escuchando, la mejor música, con DJ Alexander, el poder sónico. No te la comas ladrón, cuidadito malandrito, no jugamos. No traten de copiarme, y hagan algo de su propia imaginación. Dale guayas. Mi tristeza, mi alegría, mi lirio blanco en botón, sabes que soy parrandero, bebé caña y cantador. Y el egoísmo y la envidia reinan en la población, además todo se acaba, menos la mala intención. Yo te digo todo esto, por la sencilla razón, que no va a faltar un día, un lengua larga bocón. Que te diga que yo soy, jardinero de otra flor, te lo ruego mi amorcito, no se lo creas por favor. Hagan reverencia, porque ya está aquí, DJ Alexander, en poder. Sónico, suéltala. Qué bonita está la tarde, está la tarde, no hace frío ni hace calor. Qué bonita está la tarde, está la tarde, no hace frío ni hace calor. Y más bonita se pone, si yo llegara a pasear con la dueña de mi amor. Ella es una llanerita, una llanerita, una llanerita linda sin comparación. Ella es la flor más bonita, flor más bonita que ha nacido en mi región. Ella es la flor más bonita, flor más bonita que ha nacido en mi región. Aquí está, activando tus neuronas, estremeciendo tu cuerpo. Producciones Melena, la super tienda musical, Star Music. El día en que yo no la veo, a esa mujer sufro un amargo dolor. Porque su amor es la espina, su amor es la espina que me hiere el corazón. Es una herida profunda, herida profunda que no la quita el licor. Es una herida profunda, herida profunda que no la quita el licor. Y moriré sin remedio, mi llanerita, si tú me niegas tu amor. Y moriré sin remedio, mi llanerita, si tú me niegas tu amor. Y quien les habla, Néstor G, la voz extrema del Estado Bolívar.